Bien, entramos entonces en un espacio muy, muy interesante que hemos llamado Política Colombiana al Desnudo con Eva Rey. Así que este segmento está dividido en dos partes. En la primera nos acompaña el analista político y exministro de Gobierno de Colombia, Fernando Cepeda, a quien invitamos, por favor, para que nos acompañe acá en el escenario. Señor Cepeda, un gusto tenerlo con nosotros y también invitamos, ya damos la bienvenida a nuestra querida periodista española Eva Rey. Así que sean ustedes dos más que bienvenidos. Es un gusto tenerlo con nosotros, tenerlos y Eva, tienes la palabra. Mientras tanto, quiero recordarles nuestras redes sociales. Queremos invitarlos para que participen. Recuerden que estamos con el hashtag numeral Nuam Asobolsa. Ese es nuestro hashtag de participación hoy. Nuam Asobolsa. Y en nuestras redes, como Asobolsa, Nuam, BBC Colombia, Grupo BBL, Bolsa de Santiago y arroba Bolsa de Lima. Así que, bueno, esperamos su participación muy activa en nuestras redes. Y ahora sí, nuevamente, Eva, un gusto tenerte acá y adelante. Bueno, pues primero saludar a todos. Me encanta que me hayan invitado para poder compartir este espacio con todos vosotros. Un placer. Estoy hasta nerviosa porque, oye, no siempre alguien se sienta con una eminencia de la política como nuestro exministro. Ahora voy a hacer la presentación correspondiente. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí. Espero estar a la altura porque el ministro me lleva unos cuantos años y un poco de sabiduría. Estamos con Fernando Cepeda. Yo voy a ver si me queda algún cargo, que yo hice la tarea, algún cargo en el tintero. Ministro de Gobierno, ministro de Comunicaciones, fue embajador en Estados Unidos, en el Reino Unido, ante Naciones Unidas, ante la OEA, embajador en Francia, embajador en Canadá. ¿Se me ha quedado algo? Muy bien. Eva Rey, ¿qué has sido tú? Nada. Había trabajado en RCN y ahora trabajo por mí misma. Bueno, pues ante eso... Ah, bueno, pero yo sí quería ser mala. ¿Has estado con Barco? ¿Has estado con Belisario Betancur? No. Tachado. ¿Has estado con Ernesto Samper? ¿Has estado con Uribe? ¿Me falta alguno? Santos. De esos cuatro, Barco, Samper, Uribe, Santos, ¿quién ha sido el mejor presidente? Hay que mojarse. Mira, el micrófono, si no, no te oyen. El presidente Barco, para mí. ¿Pero de verdad o es porque Barco obviamente no puede decir nada ya? No, 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 de verdad. Cada día, cada día se aprecia más su tarea, sí. ¿Y quién ha sido el peor? Eso ya es más difícil. Miren, no hay, yo le diría, no hay un presidente peor ni malo. Todos llegan con una gran voluntad de hacer y si no pueden, es por otras razones. No hay perversidad ni nada de parte de ellos que les impida. No, es muy difícil gobernar a Colombia, créame. Bueno, ahora sí ya entramos en materia, pero sobre todo porque evidentemente vamos a hablar de un mercado, nuevas posibilidades, pero vamos a hablar mucho del gobierno actual y del contexto que está viviendo Colombia y sobre todo de lo que se viene un poquito más adelante. Entonces, te hacía un poquito como que habláramos de otros presidentes porque hoy Petro va a ser uno de los protagonistas porque es el presidente de Colombia en este momento. Quería preguntarte y empezar así, ¿cómo ves el gobierno actual y cómo ves el país en el 2026? Pues mira, yo creo que es necesario, ustedes me perdonan mi tendencia inescapable académica, pero es inescapable que desde todos los sectores, gobierno, sector empresarial, sociedad civil, el sector de comunicaciones e intelectual, se entienda cuál es el sistema político que tiene Colombia porque a rato me da la sensación como que no quieren reconocer eso de parte de ningún lado. Me explico. Gustavo Petro sí ganó la presidencia, pero eso no quiere decir que ganó todo el poder en Colombia, no. No, ni siquiera dentro del sistema político, ni siquiera dentro del gobierno. Ese es el punto de partida. Existe un congreso de por Dios. El congreso fue elegido con muchos más votos que el presidente Gustavo Petro, pero como que a rato se les olvida que ellos tienen un papel constitucional representativo que no consiste en hacer o seguir lo que diga el presidente, que el presidente no los manda a ellos, no en un régimen político como el colombiano, que es un régimen presidencialista, con separación de poderes, con independencia de poderes. Lo mismo hay que decir de las cortes, de los organismos de control, lo mismo hay que decir de la autonomía universitaria. Cuando yo leo que vi algún periódico que informa, mañana se reunirá el Consejo Superior de la Universidad Nacional, ahora sí van a elegir el rector que el presidente Petro quiere, porque ya tiene mayoría. Y yo digo, ¿de qué me están hablando? Eso es lo que llaman autonomía universitaria, pero ¿qué nos está pasando? No, pero no hay ninguna reacción frente a las padecen normal, como que no entendemos cómo es que funcionan nuestras instituciones. Y aparte de eso, hay unas instituciones independientes por mandato constitucional. La primera institución independiente por mandato constitucional, la Corte Constitucional, y después siguen las demás cortes. El Banco de la República, una institución autónoma independiente. Ah, que van a cambiar ahora unos miembros de la Corte Constitucional y el presidente ahora se va a quedar con eso. No, señor, no funciona así. Pero se lo escriben a usted personas respetables, que han ocupado varios ministerios. Y uno dice, pero ¿cómo van a escribir eso? Ah, que el Banco de la República, que el presidente puede cambiar ahora a dos, a las dos personas que a él le venga en gana, no tiene por qué evaluarlas ni nada. Y que ya se queda con eso. No, señor, así no funciona. Sí, puede cambiar después de los dos años que ya cumplió, dos personas. Pero eso no quiere decir que ya se quedó con la institución. No. Lo que quiero decir es que tenemos que guardar un entendimiento del sistema político en el cual reconocemos unos poderes y unos límites. Siempre que hay poder, siempre tiene que haber límites. Reconocemos que hay un poder ejecutivo, reconocemos que hay un poder legislativo, reconocemos que hay un poder judicial, todos con poderes, pero con límites. Y el límite siempre es un poder. La manera como se explicó históricamente el tema de la separación de poderes fue así, le puguá a éste, le puguá. El poder es el que controla, el que tiene, el que limita el poder. No hay poderes ilimitados en un sistema político. Eso hay que entenderlo, de una. Si usted comienza a confundir eso y tal, pues claro, termina enredado y enreda el sistema. Sobre eso tiene que haber una claridad absoluta. Mejor dicho, ministro, yo me dejo llevar por la senda que está recorriendo usted. Dicho así, por ponerlo en palabras sencillas, toda esa narrativa que hay de que el presidente Petro se quiere quedar en el poder, se va a quedar en el poder, que va a poder pasar y comprar a todo el Congreso y repartir la mermelada, términos que además no son solo en este gobierno, vienen de gobiernos anteriores, porque lo que está diciendo no es algo que se pueda ceñir a éste, viene de atrás. ¿Todo eso es una narrativa que se quiere contar? Pues mire, yo considero que es una narrativa equivocada, que no se debe hablar así, y ando diciendo eso por todas partes, pero no me paran bolas. El primer, mire, la primera institución que hay que preservar y que constituye la principal barrera al poder presidencial de cualquier presidente es la constitución. Y por eso al presidente se le exige cuando se posesiona que jure que la va a cumplir, que la va a respetar. y entonces resulta que puede haber aquí un presidente que decide no respetar algunas partes, decide anunciar que no respeta a otras, y todo el mundo tranquilo y yo, pero ¿qué les pasa? Si eso es lo primero que hay que defender, o usted incurre en perjurio. Y sabemos que el perjurio en un testigo, en un proceso, en lo que sea, es un delito muy complicado. Usted no puede no cumplir la constitución. Y luego, usted no puede no cumplir los mandatos judiciales, las decisiones, por ejemplo, de la corte constitucional. imagínese usted que ya estamos en una situación en la cual el expresidente Gaviria, como jefe del Partido Liberal, tiene que escribir una carta hace unos 10 o 15 días al presidente de la Corte Suprema, no de la Corte Constitucional, de la Suprema, diciéndole, mire, señor presidente, mire lo que está pasando. la Corte Constitucional ha dado las siguientes órdenes, decisiones con respecto al sistema de salud, no las obedece y eso va, ese sistema se está complicando, se está enredando, va para un caos muy complicado, pero es que no obedecen, no se cumple la Constitución, no le obedecen a la Corte Constitucional. Una declaración de esas por parte de un expresidente de la República y del jefe de un partido que ya no es el glorioso Partido Liberal, pero que sí es un partido que tiene una tradición y unas ejecutores, etcétera, en cualquier parte del mundo produce, si quiere, una conversación de café ola, en Colombia pasa esa persona, no la leen, no la entienden, no le hacen eco, pero eso cómo queda del aire, cómo queda perdido, cómo los demás partidos, ya tenemos más de 30, doctora, cómo los demás partidos, no te cuento cuántos precandidatos tenemos ya, cómo los demás partidos no hacen una declaración cada uno o todos diciendo, sí señor, eso es una gran preocupación, eso no puede ser, cómo los gremios, cómo la sociedad civil, eso no es posible, entonces yo digo, cuando usted tiene un régimen político, una, un régimen político para que funcione, tiene que tener unas instituciones fuertes, el Congreso, el Presidente, las Cortes, los órganos independientes, el Banco Central, etcétera, las regiones, los alcaldes, los gobernadores, es muy complejo, es muy difícil gobernar por eso, pero es que se trata de eso, se trata de que sea difícil, no de que sea fácil, y ese régimen requiere, por favor, una sociedad civil, o sea, eso que desde hace unas décadas llamamos los organismos no gubernamentales, que son los gremios y las ONGs y las fundaciones, todo eso, fuertes también, independientes, con claridad de cuál es su papel y luego requiere también que haya otras instituciones, como las fundaciones, digamos, como de desarrollo intelectuales y tal, como las universidades, que también en algún momento cumplan su papel dentro del sistema político, no tienen que cumplirlo todos los días, por favor, pero hay momentos en que hay que decir un momentico. Antes de irme para allá, porque nos vamos a centrar más, que creo que es de lo que estamos hablando en este momento, de la política colombiana, si quería llevarte un poquito teniendo en cuenta en el marco en el que estamos, ¿cómo ves este gobierno en materia económica? ¿Te preocupa? ¿Estás preocupado? Te lo digo porque uno ha escuchado muchas veces, ya no hay inversiones, las empresas no invierten, al ciudadano le da miedo endeudarse, hay tasas altas, el mercado está volátil, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves? Pues fíjese que resolví asistir a toda la sesión desde el comienzo. Acércate un poquito más el micro para que te oiga. Resolví asistir a toda la sesión de este congreso desde el comienzo y digamos que lo que más me impresionó fue la tranquilidad con la cual todos han hablado, tanto de Colombia como de Perú como de Chile que de suyo son tres regímenes de izquierda. Los tres. Pero, eso nunca había sido así, por favor. Pero, ¿son unas izquierdas iguales o unas izquierdas diferentes? pero, porque a uno le enseñan, mire, no hay nada más sensible que las bolsas. Cualquier cosa, la bolsa brinca, la bolsa baja, la bolsa sube. No, tranquilos. No escuché nada así que dijeran es que con este estilo de gobierno es que así, es que lo otro, es que con estas declaraciones, es que con esta incertidumbre que generan todos los días. No, tranquilos. Eso me impresionó mucho. Porque a ratos hay algo que está pasando en el mundo un poco raro que es como que se está creando un divorcio entre el proceso político y la economía. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no sé, estoy perplejo porque como que eso permite entender que en algunos países así la economía esté mal, todo el sistema es tan fuerte, está funcionando tan bien que como que eso pasa de lado. Es extraño, es extraño. No en todos los países, fíjese, lo que acaba de ocurrir en Inglaterra es tremendo. Que el Partido Laborista después de 14 años tenga la victoria más grande de su historia y el Partido Conservador la derrota más brutal de su historia. Que el Partido Laborista haya conseguido más sillas parlamentarias que las que nunca soñó o imaginó. Y que eso coincida con una situación económica difícil. En parte por decisiones que algunos consideran equivocadas como fue el Brexit, el retiro de Inglaterra de la Unión Europea. Entonces, es difícil ahí decir que eso va separado y que no influye. Pero digamos también otra cosa que ayuda a entender que es lo que nos está pasando. Porque nos están pasando cosas fuertes en todo el mundo, no aquí, en todo el mundo. ¿Qué tal Estados Unidos? Usted podría decir que la situación de Estados Unidos es de una crisis muy fuerte, por Dios, y no de ahora, y no de hace cuatro años. Es un tema que viene ya de varias décadas. Y es, digamos, la democracia modelo del mundo. Dice, ¡ah, caray! Entonces, nos vamos para Inglaterra. lo que está pasando en Inglaterra no es cualquier cosa. Vámonos para Francia. Lo que está pasando y ha pasado recientemente en Francia es muy complejo. Mire, el editorial de Le Monde hace dos días le decía a Macron, señor presidente, haga el favor de cumplir la Constitución. Usted perdió. Usted tiene que nombrar un primer ministro de izquierda. ¡Hágalo! Nosotros le hicimos el favor de presentarle un candidato de unión de toda la izquierda que es como imposible. Y usted no aceptó. Mire, la izquierda le dijo, después de esto no volvemos a hablar con usted. ¿De qué estamos hablando? Francia, una democracia. Hay una crisis que ya viene de hace más de 20 años de lo que llamamos la democracia liberal. Y todo esto que comentábamos y conversamos hay que enmarcarlo en eso, más grave en unas partes que en otras. pero hay un debilitamiento de la democracia liberal particularmente en lo que llamamos la democracia representativa. La gente no se siente representada por sus representantes. es lo más grave. Entonces, hay una desconexión complicadísima que hace que entonces la gente se vaya desconectando, se vaya alejando, vaya tomando otros caminos y eso no ayuda. Y eso no es en Colombia solamente, es en Estados Unidos, es en Francia, es en Inglaterra. Es complicado. Te pregunto, pero bueno, nos vamos a Estados Unidos y sigue funcionando ese sistema, digamos, bipartidista. Estamos entre dos, entre los conservadores y los demócratas. Digamos que Francia es lo mismo, pero ahora tú lo estabas diciendo. Estamos con partidos dinamitados en Colombia donde te lo juro, yo creo que en Desnúdate con Eva si no he sentado a 45. Voy a hacer la tarea, pero 30 ya los tengo identificados que han dicho sí, Eva, yo en el 2026 quiero ser el presidente de Colombia. ¿Cómo ves el 2026? A dos años de distancia con partidos que no representan y con 40 personas por decir a lo bajo que se ven como presidentes del país. Pues mire, yo les digo, comparemos 2026 con 2022. ¿Qué pasó en 2022? Ganó Petro. ¿Cómo hizo Petro para ganar? Hola. En un país donde la izquierda nunca ganó y eso ¿cómo fue? Donde la izquierda nunca sacaba más del 8%, póngale el 10. Hola. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, muchas, que no se quieren reconocer, pero algo que ocurrió fue que cuando Petro fue derrotado. ¿Por quién fue derrotado Petro? Ah, no, le dicen a uno, no, por un idiota. Ah, no me diga. Un señor Iván Duque que es bobo, que es que no sé qué, que no sabe dónde está parado. Ah, de manera que ese señor derrotó a este señor que nos produce tantas preocupaciones y tal, que por primera vez logró llevar a la izquierda al poder. Es que, mire, produjeron dos hechos políticos claves, inspirados internacionalmente. El primero, desacreditar al presidente Uribe hasta criminalizarlo. ¿De qué me viene? ¿Y quién era el presidente Uribe? Según todos los datos, el que había sido el mejor presidente de Colombia. Segundo, el que había manejado durante 20 años la política electoral colombiana. se eligió él, se reeligió él, eligió a Santos, reeligió a Santos, eligió a Duque. No, bobo, criminal. Bueno, usted lo criminaliza, lo reemplaza con alguien. No, ¿para qué? ¿Y entonces qué? Pues un vacío enorme. ¿Quién ejerció la tarea que ejerció Uribe durante 20 años? Mejor dicho, como para tratar de entenderlo. Un poquito de que llegara Petro al poder y digo la... Sí, gracias. No me quiero poner en ningún lado. Petro fue elegido por el país, habrá unos que les gusta, a otros no. Pero un poquito la culpa para los que no les gusta de que llegara Petro al poder la tiene Uribe que sigue perpetuándose como un personaje muy importante en la política de Colombia y una falta de personajes que no logran reemplazar la figura de Uribe. Lo sacaron del juego, no lo reemplazaron y al que estaba como presidente, que lo veían como un títere Uribe que nunca fue. Mejor dicho, la culpa de que Petro esté ahí es de la oposición. Sí, claro. Tenemos oposición, la oposición lo está haciendo mal, la oposición que siempre había estado gobernando no sabe hacer oposición. Claro, usted me va a poner a pelear aquí con los que vienen ahora, pero yo he dicho en varios programas y tal, con todo respeto, con toda consideración, no hay oposición, hay opositores, puede haber aquí muchos opositores, hay columnistas opositores, senadores opositores, representantes opositores, gobernadores, alcaldes, no hay oposición, no hay una coordinación entre ellos, no hay un mensaje que construyen entre ellos. Yo digo, a ver, un mensaje de la oposición, uno, un hito, por favor, uno, un mensaje de la oposición después de las elecciones de octubre, que fueron una sorpresa. Mire, si Petro su partido hubiera ganado las elecciones de octubre, las que eligieron a Galán en Bogotá, a él en Cali, a Pico en Medellín, a Charly en Barranquilla, etcétera, si las hubiera ganado, y así lo dije, y te conferencias antes, les dije, si las gana, ahora sí, expídense, ahora se hagan las maletas, porque eso lo que quiere decir es que aprendieron a ganar elecciones, gracias. O sea, en el 2026, ¿tú qué ves? Para el 2026, repite la izquierda. Mi preocupación es enorme, porque dicen, bueno, es que todavía es muy temprano para lanzar candidatos, le dicen a uno, quedan como dos años, y yo lo que les digo es, ¿usted sabe desde cuándo fue candidato Petro para el 2022? ¿Dios? Por supuesto, desde cuatro años antes, por supuesto, desde otros cuatro años antes, olvidémonos de eso, desde el momento en que se declaró que Iván Duque Márquez lo había derrotado, el hombre salió y dijo, le voy a hacer invivible el gobierno. ¿A Petro nadie le está haciendo invivible el gobierno? No, él mismo. Miren, yo hago una pregunta muy sencilla, dígame, ¿qué hecho protuberante que haya desacreditado y esté desacreditando a Petro ha sido generado, inducido, proclamado, difundido por la oposición? ¿O no? Ninguno. Por su familia, sus hijos, sus mueras, ¿no? Lo que usted quiera, sus amigos íntimos, su círculo de palacio, eso. Pero a ver, díganme, no, no, es que la oposición fue la que inició otra cosa, a ver cuál. Dicho eso, entonces, teniendo una oposición, ahora me va a tocar a mí con ellos, yo hablo en boca del ministro, una oposición mediocre y un gobierno que se autosabotea, en ese 2026, en ese equilibrio para abajo, no para arriba, ¿qué va a pasar? ¿Tú qué ves? Si la oposición no mejora, sigue la izquierda, si Petro la puede seguir cagando con perdón y no pasa nada, sigue la izquierda. fíjate lo que te voy a decir, es como contradictorio, es así, lo peor que usted le puede hacer a un gobierno es no hacerle una buena oposición, porque usted lo que está haciendo es abrirle el camino para que se equivoque, para que haga locuras, para que sea corrupto, etcétera. Yo dirigí, como usted sabe, la razón por la cual el presidente Barco me nombró ministro de gobierno, me mire, doctor, usted en sus clases me dice, sí, que explique el esquema gobierno-oposición, eso es lo que hay que hacer ahora, nadie explíquelo, voy a nombrar ministro para eso, bueno, me fue como, no le cuento cómo me fue, pero duro, pero bueno, pero era suplicando que nos hicieran oposición, por favor, tómenme a mí de primero, pero hagan oposición, porque esta democracia necesita el juego gobierno-oposición, si no hay eso, se va corrompiendo, se va debilitando, se va enredando, claro, usted podría decir, hay una estrategia de no hacerle oposición, no, no hay estrategia de no hacerle oposición, ni estrategia de hacerle oposición, yo no digo que le hagan la vida invivible todos los días, no, pero un gobierno necesita, para que le vaya bien, que le hagan oposición. Mejor dicho, ahora vamos a tener aquí a David Luna, va a estar Paloma Valencia, a la Pizarro no la nombro, porque la Pizarro está con Petro, pero una cabal no hace oposición, Paloma Valencia no está haciendo oposición, David Luna no hace oposición. Sí, son opositores. Pero no hacen oposición. Ser opositor no es hacer oposición. Uribe no hace oposición. Uribe se agachó desde el comienzo, lo sabemos, por razones obvias. A Uribe lo sacaron del juego, el juega a medias. Ese es el gran vacío que hay en Colombia, y nadie lo reemplaza. Pero todos ellos son valerosos, todos ellos dicen cosas. Pues yo pregunto, a ver, a cualquier ciudadano, dígame un mensaje de la oposición. No hay. Entonces, dígame un mensaje de un opositor. Es que así no sale. No sale. Hay que unir la oposición, hay que montar una estrategia de oposición, hay que enviar unos mensajes de oposición. Si eso no se hace, o se hace muy a última hora, usted requiere que el gobierno sea muy malo o que usted tenga mucha suerte para que gane. Vamos a dejar respirar un poco la oposición y volvamos al presidente. ¿Cómo ves estos dos años? ¿Te imaginas un Petro en los próximos dos años igual al Petro que hemos tenido estos dos años? ¿Ves un Petro diferente? No. Yo creo eso. Yo creo que cometemos un error en no haber aprendido de dos años de Petro, no haber aprendido ¿qué? Pues haber aprendido cómo es Petro. Porque muy pocos. Yo puedo asegurar que de todos los que están aquí ninguno conocía a Petro, yo tampoco. Sabía de él, por supuesto. Nunca había conversado con él, nunca había conversado con él. Es decir, pero todos los demás presidentes formaban parte de un círculo social que usted conoce, habla sin necesidad de ser amigo. Entonces, esa situación, ese desconocimiento sobre Petro, claro, creó una gran perplejidad y luego de esa gran perplejidad una gran incertidumbre y luego de una gran incertidumbre una enorme preocupación y así puedo seguir los calificativos. Yo he ido construyendo, yo he ido construyendo, pero deliberadamente lo dejé en mi casa, una lista de las características de Petro. ¿Cómo es Petro? Es petrólogo. porque es fundamental, si es el presidente, usted tiene que saber cómo es de por Dios, cómo actúa, cómo responde a cierto tipo de actitudes, de ataques, si solamente quiere adulación, si no. ¿Cómo es? Por ejemplo, eso te voy a decir ¿cómo es? No, pero, pero, más no es un perfil, ¿cómo es? No te voy a decir un ejemplo. Y yo como no lo conozco, no he conversado con él, entonces yo saco eso de lo que dicen sus exministros. El exministro más vocal pues ha sido Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria escribió un libro a los seis meses, por supuesto me lo devoré inmediatamente y lo utilizo con mucho cuidado porque no quiero calumniarlo ni deformarlo. Pero, por ejemplo, por no darle sino un ejemplo que es muy importante. Alejandro Gaviria dice el presidente Petro confunde, cambió con destrucción. Entonces usted dice, bueno, cambiamos el sistema de salud. Lo que está diciendo es destruyamos el sistema de salud porque esa es su naturaleza. dice él, cualquier cosa que uno le proponga, dice el ministro que lo fue seis meses, él no puede contemplar un proyecto viable. Él no contempla sino proyectos utópicos, imposibles. y citando a un compatriota suyo, a Felipe González, dice, él lo que contempla son utopías regresivas. o sea, él hace un planteamiento utópico. Uno dice, por favor, X y Y, ese planteamiento utópico termina en una situación regresiva que en lugar de mejorar, empeora. Por eso dice, el confunde cambio con destrucción. Bueno, solamente esa característica. yo tengo en lista más de 20, pero es que eso es fuerte, traerlo a un congreso como este. Entonces, entonces, si usted no tiene un conocimiento del personaje, es muy difícil tratarlo. De todos los presidentes que hemos tenido en Colombia, hemos tenido, y usted lo sabe mejor que yo seguramente, hasta usted ha tenido un conocimiento personal de ellos. Pero el único caso en que no ha habido ese conocimiento de personas. Pues siguiendo en esa misma línea, muy superficial también lo que voy a preguntar, pero, te preocupa en esa línea, el mismo Alejandro Gaviria dice que él cree que fue, digamos, un consentido, entre comillas, porque él tenía acceso a Petro, pero muchos ministros no tienen ni el teléfono del presidente, no hablan con el presidente, seguían por instinto. Así es. ¿Es normal en un gobierno? Así es. Es decir, no tenemos claridad, eso es absurdo, de cómo gobiernan. Algunos dicen que es que no gobiernan, pero no, no es así. Pero lo que dice Alejandro Gaviria, recogiendo un poco lo que dices, él no habla con los ministros, cuando hay un consejo de ministros, él se en sí misma, se pierde. a veces, él mismo hace como una especie de soliloctio, en otras simplemente no escucha, parece que no está ahí. Pero, usted tiene ministros que han dicho después de seis meses, nunca hable con él, que en esa persona es posible. Entonces, ese no conocer al personaje, cómo es que toma decisiones, quién le influye. Eso es lo primero que usted aprende con cualquier gobierno, para poder trabajar con ese gobierno. Aquí como que seguimos en barria. Entonces, escuchando esto, no, no, es porque como sigo en esa casqueta que le acabamos de meter a la oposición, tendrán, mejor dicho, tú en el 2026, que era la pregunta anterior que te estaba diciendo, en los próximos dos años sigues viendo al mismo Petro. Yo creo que sí. Petro ensimismado, un Petro que no conecta, con sus propias. No ha cambiado, él sigue igual, él sigue con sus discursos radicales, sus discursos tranquilos, sus discursos conciliadores, él no tiene inconveniente en nombrar un ministro conciliador, pero a ver, nombró cuatro o cinco ministros en el primer gabinete que el propio Santo Gaviria de Dicis y el propio José Antonio Campo, bueno, yo acepté porque esto era un gobierno de conciliación, era un gobierno de, ¿no? Sí. ¿Qué dijo cuando se fueron los tres primeros ministros? El poco, mejor dicho, cuando se fueron, cuando se echó, cuando se fue Campo, cuando se fue Cecilia López y cuando se fue Alejandro, ¿qué dijo? Gracias, no, tramposos. Y la prensa dejó pasar eso, pero un momentico, ¿en qué país estamos? ¿no? Hay este sistema político, yo vuelvo al tema inicial, en que como que no funcionan todas las partes del sistema, entonces, claro, la cosa es muy difícil, muy difícil. Difícil. Ahora que estábamos nombrando y además porque por hacer un poco de integración regional, en este foro están participando Colombia, evidentemente, pero también estamos con Chile y Perú. ¿Hay diferencias entre Petro y el gobierno de Chile, el gobierno de Perú, son lo mismo? Sin duda, sin duda, fíjese usted, mire usted, él anunció tres liderazgos, yo a ser un líder nacional, un líder regional, latinoamericano, y un líder mundial. Los tres se desbarataron. Mire usted cuál liderazgo regional hoy, por ejemplo, frente al tema de Venezuela. Pero, ¿cómo se atreve Ortega, que es un guerrillero que está en el poder? A decirle hace tres días arrastrado. ¿Y cómo el país quieto? Oye, ¿pero esto qué es? Usted puede no estimar a Petro, no compartir sus ideas, es el presidente de Colombia, a su presidente otro presidente no le puede decir arrastrado. Yo nunca he usado esa expresión, pero es inaceptable. Bueno, pasa desapercibido porque se degradó la política y ahí está. Pero, ¿se degradó de lado y lado? Porque entonces yo aquí me pongo un poquito de lado. La oposición le dice arrastrado a Petro el presidente de otro país, la oposición no sale a defender a su presidente, pero el gobierno tampoco sale a defender a su presidente. El Petro se defendió, le dijo arrastrado usted que ha arrastrado los derechos humanos, arrastrado, le metió una muy buena. Yo soy oposición, yo peleo que la oposición defienda a Petro. Óigame usted lo que le estoy diciendo, porque es que es su presidente, por Dios. Es que en el sistema político hay que estar claros, hay que estar claros en que él es el presidente, en que yo soy la oposición, yo lo respeto, usted me respeta, es eso. Si no hay eso, perdidos. ¿La política está degradada? ¿Cómo dices? ¿La política está degradada? Se ha degradado en todas partes del mundo. Mire usted cómo la ha degradado Trump, sigue degradada. No, la han degradado mucho. Bueno, yo no sé si hay algún tema que nos queda en el tintero, porque ya llevamos 45 minutos y yo sé que vamos a tener que ir limando. Algo que se nos haya quedado que tú quieras mencionar, porque yo ya te tengo las últimas para el final. Yo diría que es muy importante que la sociedad entienda que tiene que defender las instituciones, protegerlas, fortalecerlas y no dejar que sistemáticamente las debiliten. Eso es fundamental. Si no entendemos eso, nos estamos jugando a la vida. ¿Es Colombia un país con unas instituciones fuertes? Mejor dicho, toda aquella narrativa de que Colombia si no reaccionamos acaba como Venezuela. ¿Tú crees en esa narrativa? Sí, Colombia frente a Venezuela, diferencia, instituciones fuertes. ¿Usted sabe lo que dijo Bolívar que nadie sabe dónde lo dijo ni cuándo lo dijo? Me parece que quedó bien dicho. Bolívar dijo Venezuela o Caracas es un cuartel. Ahí están. Ahí va el señor y cambiaron ministros ayer y tal, un cuartel. Quito y convento y Bogotá una universidad. Gracias. Espera, no, pero tenemos que vaticinar ya que estábamos hablando de Alejandro Gaviria que también le fue el vaticinio y ahora dice ya van a preguntarle qué va a pasar en el futuro. preguntarte a ti cómo ves el 2026, qué ves en el 2026. No ves a nadie, ves algo, sigue la izquierda, Petro evidentemente yo no creo que siga, no puede seguir. Sigue la izquierda, sigue un gobierno de izquierda, se monta la oposición, ves algo más de centro. Mire, usted no me va a creer eso. Yo, desde el comienzo he dicho que Petro no se va a reelegir, ni por las buenas ni por las ganas. Primero. Segundo, lo que Petro quiere hacer, entonces, porque es muy vanidoso, no he querido, no, no, es vanidoso, él lo que quiere es dejar en Colombia una alternativa de izquierda viable que nunca ha habido. Pero además una alternativa de izquierda viable que le dé ejemplo a América Latina, le dé ejemplo a Europa, le dé ejemplo al Asia, al África, eso. No es cualquier cosa. Él, el libro que escribió como candidato despreció a Fidel Castro y a Marcia Chávez, eso nunca entendió, que era lo que había que hacer, yo les voy a decir cómo es que se hace. Bueno, muy bien, es eso. De manera que yo no veo ahí un propósito, por ejemplo, como el de Maduro, yo no veo, me parece muy bien que aprendamos lecciones de lo de Maduro, no creo que las estemos aprendiendo, pero hay que aprenderlas, son regímenes muy diferentes, en Colombia hay instituciones que en Venezuela ni se sueñan, una corte constitucional, mire, la corte constitucional de Colombia, y eso debíamos repetirlo todos los días, a todas horas, es la más respetada en el mundo, más que lo que fue la corte suprema de justicia en Estados Unidos, que hoy está desacreditada. pero mire, hay los documentos que usted quiera, los papers, aquí no, ni se dice, ni se menciona, pero ¿cómo? Si es que la corte constitucional es la barrera principal, por eso ya le están dando muy duro, muy duro, y eso no se puede permitir, porque si desacreditan la corte constitucional, ya nos quedamos sin nada. Voy a terminar como para hacer peso equilibrio. Dices, digamos, el target de Gustavo Petro es dejar una izquierda viable. ¿Es lícito querer dejar una izquierda viable? Lo digo porque tú mismo has dicho, no sé qué tan real sea o no, pero Uribe montó a Santos, religió a Santos, ahí volvió a elegir a Duque. ¿No es normal que un presidente quiera dejar su gente, quiera dejar su legado? Pues, tú podrías decir que Vigilio Arco es Vagavidia, usted podría decir que Alberto Lleras dejó aquí en Valleón Valencia y a Carlos Lleras y a Pastrana. Sí y no, pero veo muy difícil. Al comienzo del gobierno casi que tenía listados como 10 candidatos de izquierda. Ya no. ¿Cuántos te quedan? Muy poquitos, casi ninguno. ¿Casi ninguno? Casi ninguno. Fíjese usted. ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? ¿Cuál es la relación entre Claudia López, la alcaldesa, y Petro? Algunos dicen, no, es una farsa. No, no, no. Se distanciaron muy duro. Mejor dicho, no es a Claudia como la candidata de Petro. Es una candidata segura, pero no de él. Pero no de él. Tome usted el caso de Bolívar. ¿Quién era el candidato de Petro para la alcaldía de Bogotá? Bolívar. ¿Qué hizo Petro para sacar como alcalde para que lo eligieran a Bolívar? Se fue para China a cambiar el cuento del metro. No logró nada. Es el único presidente que había ido a China y regresó así con las manos vacías. Eso no ocurre. Eso los chinos son manos llenas. Entonces, ahí se perdió otra candidatura. Usted puede seguir diciendo, ni Roy Barreras, yo creo que se enredó también. Y Benedetti, súper enredado. ¿Seguimos? No, no, eso se ha enredado. Se han enredado los nombres. Entonces, ahí hay donde hay problemas. ¿Cómo ves a la pizarra? Ustedes la traen ahora. No, traemos a la hermana, pero... No sé si la hermana también querrá. ¿Cómo dices? Traemos a la representante, no a la senadora. ¿A la candidata? No, no. Pues Pizarro, yo creo que la que está sonando como candidata es María José Pizarro. Nosotros traemos a la hermana a este panel. No es María José, sino María del Mar. se ve equivocado entonces. Muy bien. Pero da lo mismo como ves a María José Pizarro. ¿La ves como candidata? ¿La ves candidata? El tema es explotar, digamos, a una víctima, a la hija de su papá, candidato, asesinado, hombre que hizo la paz con Virgilio Barco. Usted ha visto cómo ha sido la relación de Petro con Virgilio Barco inexistente. ¿Quién hizo la paz con el M19? ¿Quién reincorporó a la vida política a Petro? Virgilio Barco. ¿Lo menciona siquiera? Jamás. Jamás. ¿Lo dejamos aquí? Yo podría seguir. No es que me están diciendo que como ahora llega el otro panel y que vosotros tenéis que ir a almorzar. Pero bueno, 2026 no me vas a dar tu vaticinio. Yo creo que no está definido. Yo creo que va a ser muy difícil para la izquierda quedarse y creo que si no se arma bien una oposición civilizada, no salvaje, no loca, no desmedida, no. yo creo en el equilibrio, yo creo en la temperanza, yo creo en la tranquilidad. Si una oposición bien armada, seria, etcétera, se va a perder una oportunidad. Bueno, ministro, un placer haberlo tenido aquí. Gracias por sentarte conmigo. Yo voy de luste al tuteo todo el tiempo porque me pierdo, pero muchas gracias. A ti. Que me dijeron que me ibas a desnudar. No, pero entonces yo si quiere le pregunto. Última vez que hizo el amor, ministro. Ay, mi guapo. Quiero irse. Ah, tío.